Aló, 22810 8010 Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Con Luz Luz, señora, ¿cómo estás? Sí, bien Perfecto, ¿de qué parte te llamas, señora? Soy niño Ah, ya, tienes voz de veterana Eres niño Sí Estamos hablando con el niño con voz de veterana ¿Cómo estás, señora? ¿Cómo te llamas tú? Bien, soy fan Soy fan de la radio Carolina Muy bien, un aplauso para el ferrín ¿Cómo se llama? Carolina Luis Luis Sí Buena, ¿cuántos años, Luis? Nueve Nueve años, cuéntame, ¿cómo está el corazón? Sí, bien Estoy aquí con mi mamá Perfecto Aquí en la casa ¿Cómo está tu mamita? Sí, bien ¿Es joven tu mamita? Estoy escuchando aquí con mi casa y yo lo estoy escuchando a ver en mi radio Perfecto, Luis Cuéntame, ¿cómo está tu mamita? Eh, bien Bien ¿Bien? Sí ¿Cómo se mantiene ella? Es más o menos, está guapa todavía, todavía le queda manjar a ese tarro Cuéntame, cuéntame Luis, un análisis No, si está bien ¿Cuántos años tiene tu mamita? Eh... Espera un momentito ¿Cuántos años tiene tu mamita? 33 3 Está súper bien tu mamita, bucumpita Está súper bien Eh... Tienes papito, ¿no? Amigo Amigo Luis Eh... Sí Sí, bucumpita Imagínese, Luis Yo le compraría zapatillas Luego llevaría dos fines de semana por ahí A pasarlo bonito Le llevaría regalos Siempre y cuando usted me deje estar con su mamita, ¿ya? Sí Buena, Luis ¿Cómo le ha ido en el colegio, Luis? Eh... Bien Que aún estamos en la casa Ando haciendo una tarea Perfecto Se nota que necesitas una imagen paterna Yo si agarrara De verdad Esa responsabilidad de ser tu taita No sé A los 10, 11 años Te llevaría a hacerte hombre Eh... Algún... A fumar Digamos, te enseñaría las cosas que todo hombre tiene que saber No, no me gusta fumar No, no, no Más adelante digo yo Un par de años más Cuéntame, compita ¿Quieres mandar algún saludo? Eh... 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 No sé Eh... A mi abuelita Mónica ¿Cómo está la abuelita Mónica? ¿Todavía respira? ¿Cómo está la abuelita? Eh... Sí, bien en su casita Que vive en Hualqui Buena ¿Y usted? ¿Cómo le ha ido en el colegio, Luis? Eh... Bien ¿En qué curso va? En cuarto A Cuarto A ¿En qué colegio? El colegio Montaner El colegio de Ricardo Montaner De Hualpén De Hualpén ¡Qué bonito! Nos están llamando Perfecto de la octava región ¿Quiere mandarles saludos a alguna polola? ¿Alguna novia que tenga? Eh... Yo no tengo Soy soltero Soy soltero ¿Cómo te gustan las mujeres a ti? Eh... Eh... En el colegio ¿Ya? Eh... Yo vi una... Una... Una niña que me gusta mucho ¿Ya? ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Eh... Sí, súper linda ¿Usa el jumper cortito? ¿Qué? Perfecto, perfecto ¿Te gustaría mandarle saludos a ella? Es que... Es que ella está en el colegio Perfecto ¿Pero tú la ves de repente en el recreo? Sí ¿Y cuándo la ves? Cuando sales a recreo Y la ves ¿Se te infla el pantalón? Amigo Luis ¿Qué? ¿Quieres pedir una canción amigo Luis? Eh... Yo quiero la... Despacito de... De Daddy Yankee El... El... El remix de... De Despacito Perfecto Un saludo para tu mamita Que si sigue así Eh... Nos vamos a ir Despacito también con... Con ella ¿Ya? Oiga Que le vaya muy bien amigo Luis Eh... Mi mamá se llama Karen Un besito para... Para tu mamá Para la Karen Que es muy guapa Es muy linda ¿Tienes más hermano Luis? Eh... ¿Y sabe qué? Mi mamá le manda saludos a usted Perfecto Tú te llamé nomás Porque... Capaz que... Terminé siendo mi... Oye Mándale mucho saludo a tu mamita ¿Ya? Eh... Mi mamá Después te llama Dile que le mando un beso en el cuello A tu mamá ¡Ah! ¡No! Oye Luis Dile con mucho respeto Sí Que un par de nalgadas Para ella ¿Ya? ¿Qué? Dile que la... Que la amo ¿Ya? Ya Oye ¿Le puedes hacer una pregunta a tu mamita? Pregúntale a tu mamita ¿Y cómo está el partido Luchín? Muy bien Pocompita Mira Pregúntale a tu mamita una cosa ¿Tú le puedes preguntar algo? Sí Pregúntale si... Si le gusta que le tiran en el pelo A la vuelta Pregúntale si le gusta que le tiren en el pelo No, no le gusta Perfecto Ya vos Luchín Mira ¿Sabes qué? Te vamos a bautizar a ti como el niño Luchín Le gusta Dejo que le gusta Mira Mándale Dile que le mando un beso con lengua ¿Ya? De mi parte Luchín ¿Le puedes preguntar a tu mamita si le gusta que le hablen al oído sucio? No, no le gusta Sí, sí No, no te gusta Ya vos pónganse de acuerdo ¿Quién miente? ¿Quién miente? No, no te gusta Perfecto, perfecto Mándale un beso Mira, escucha esto Estamos escuchando a un perro ¡Ay, mi mascota! Luchín, Luchín ¿Cómo se llama el perrito? Eva Eva Oye, a propósito Pregúntale a tu mamá Si se sube o no va a pata velada ¿Sí? Perfecto Mira, te voy a dedicar una canción Que dice así, más o menos así De un gran cantautor nacional Asesinado Muy bonita A ver si la encontramos Bolsita de 10 Pero En... Ya, mira, escucha un poco A un manja Ven a tomarte un grado Que está rica O un... ¡Buena, Lopi! El niño Luchín El niño Luchín Llamándonos de Walpén Mire, Luchín Esta canción es para usted, Cumpita Mire, escúchela Qué bonita Ya Mire, para usted, Cumpita El gran Víctor Jara Para usted El niño Luchín Te recuerdo, Amanda ¡Hueón! ¡Oye! La bolsita que la caga El niño Luchín Amigo No la tenemos Otro día te la canto, Cumpa ¿Ya? Ok Que te vaya muy bien Un abrazo Ya Saludos para tu mamita ¿Ya? Ya, chao ¿Tú sabes si tu mamá Se está cuidando? ¿Tú sabes si tu mamita Se está cuidando? Sí, me está cuidando Bien Perfecto Te están cuidando bien ¿Te gustaría tener Otro hermanito Luchín? Sí, una hermanita ¿Te gustaría tener O ya tienes? Me gustaría tener Perfecto ¿Te gustaría tener Una hermanita O un hermanito Ahí de apellido González? Eh, no Eh Mi apellido es Núñez Núñez Mi mamá es Garrido Eh Perfecto Perfecto Karen Eh Karen Eh Mándale Muchos No recuerdo su apellido Creo que Garrido Perfecto No se acuerda muy bien Del apellido Muy bien El niño Luchín En directo Desde Hualpen Eh Un último favor Eh Luchín Eh ¿Le puedes tomar fotos A tu mamita Y mandarlas para la radio? Luchín ¿Ah? ¿Le puedes tomar fotos A tu mamita Y enviarlas para acá Para la radio? Soy tu amigo ¿Ya? Sí Pero cuando se esté bañando ¡Soy mi amigo por siempre! Sí, vos Mira, si quieres ser amigo mío por siempre Cuando tu mamita se esté bañando Tú entras al baño Y le tomas una fotografía Así después las envías para acá Para el programa ¿Ya? Sí, 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 sí ¿Ya Luchín? El niño Luchín Ok Chao Luchín Yo escucho Carolina La más La más prendida